Una palomita de verificación en 8 dólares y otro despido masivo, así van los planes de Elon Musk para Twitter en su primera semana como dueño. Luego de oficializar la compra de Twitter, Elon Musk pidió a los responsables de múltiples departamentos que hicieran dos listas, una en la que agrupen a las personas, entre comillas, más valiosas y otra por consecuencia con las personas de las que se puede prescindir. En total el magnate planea despedir a 3.700 trabajadores de la red social, es decir casi el 50% de los 7.500 que laboran actualmente. Cabe recordar otros dos aspectos, algunos trabajadores han decidido dejar la empresa desde que se hizo inminente que Musk fuera el nuevo dueño, y también que la semana pasada tras completar la compra de la compañía despidió ya a un grupo de los más altos directivos. Algunos analistas pronostican que estos recortes podrían no ser los últimos en vista del carácter voluble del multimillonario. Adiós al home office Otro plan de Musk es cancelar la política actual de teletrabajo que se había instaurado para los empleados de Twitter desde la pandemia. Recordemos que en Tesla, otra de sus empresas envió un mensaje a sus trabajadores exigiéndoles pasar al menos 40 horas semanales en la oficina, añadiendo la advertencia, si no apareces asumiremos que has renunciado. Verificación en venta Por otro lado, Musk anunció la posibilidad de que cualquier cuenta pueda obtener la paloma azul de verificación para su cuenta por un abono mensual de 8 dólares. Esta insignia permite no solamente certificar la autenticidad de una cuenta, sino disminuir la exposición a la publicidad. De acuerdo con Bloomberg, Twitter lanzará esta opción de venta desde este lunes. Cabe recordar que actualmente únicamente algunos perfiles pueden solicitar la marca de autenticidad azul, incluyendo a empresas, medios de comunicación, gobiernos, personalidades políticas, celebridades del espectáculo y deportivas, entre otros. ¡Suscríbete al canal!